Música Juanita, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar A gozar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar A bailar, a gozar A bailar, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar A gozar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, eso me llama, bailar, a gozar Juanita, que te traen tus ojos duros A mí me vamos a bailar 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 ¡Gracias! Gracias.